En Centroamérica, uno de los resultados más importantes del segundo periodo constitucional fue la aparición de periódicos. Gracias a la libertad de imprenta garantizada por la Constitución, se logró debatir sobre las ideas independentistas. En la celebración de los 200 años de Independencia Patria, en Suyapa Medios somos Echos del Bicentenario